Hasta final de temporada. Claro, pues es que no tiene sentido. Si Toro Rosso va a estar corriendo con Ferrari próximo año. Dicen, vamos a penalizar para algo que no nos va a servir en el futuro. No. Vale, pero lo grave es que se gastan algunos tokens en los hombres de Renault. ¡Once! Algunos, porque tenían 12 y se gastan 11, les queda uno. Y los pilotes, incluso ayer yo creo que Ricardo fue bastante duro, ¿no? Cuando dice, no merece la pena. La mejoría no merece la pena. No, hombre, si se ha gastado 11 tokens, ¿cómo tiene que merecer la pena? Pues no, de hecho, parece ser que no lo van a utilizar. Decía que tiene un andar grasoso el asfalto, ¿no? Que resbala mucho, que cuesta hacerse una idea del circuito en global, un poco que estaba rodando por rodar. Para que no diga esas cosas, porque... ¡Uy, cómo ha entrado! Ese mecánico... Han salido despavoridos todos, ¿eh? Ha entrado como un elefante en una cacharrería. Ahora se ríen, ¿eh? Pero el susto... Ha sido un recortador. La vez que veo a Pat Simons ahí en Williams, yo me voy al pasado, ¿eh? Inevitablemente al pasado. ¿Qué cambio ha marcado también en Williams? No fue una persona clave en aquellos títulos de jugando, pero es que ahora también en Williams ha marcado ese antes y después, porque la época, hasta 2013, cuidado con Williams que estaba... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.